Hola, soy Diana Roch, soy de Barcelona, interpreto el enco, la chica de la fábrica que es la mala y luego soy cover de Fantin. Y nada, que os invito a todos a que vengáis a ver Miserables porque es el musical de todos los sueños de todo el mundo y lo vais a pasar genial, os emocionaréis y es fantástico, o sea que ahí os espero. Hasta luego.